Uy, que gusto Un ventilador de verdad Muy buena gente, que tal estamos? Aquí en un nuevo video en el cual quiero hablar sobre un tema mas que interesante, de que tema vas a hablar hoy infiltrado? Hoy vamos a hablar sobre el ventilador maldito de MediaMarkt Y porque vamos a hablar hoy sobre esto? Porque basicamente hace un año ya hice un video al respecto de un ventilador que me compre en MediaMarkt y que salio chufa, os voy a poner un poquito en situación de lo que sucedio Ya lo dije en el video anterior, pero como ha pasado un año, pues seguramente mucha gente está suscrita nueva y no haya visto ese video que yo hice al respecto del ventilador de MediaMarkt, pero voy a contar una pequeña experiencia que me ha pasado con el ventilador que me dieron de vuelta o sea, con el cambio que hice oye, este ventilador no funciona, me das otro entonces, vamos a ponernos en situación a todos, no? Hace un año fui a MediaMarkt y me compre un ventilador, porque me compre un ventilador porque yo tengo un despacho, y en mi despacho no es que sea muy grande, está bien vale? Pero es un sitio un poquito pequeño, entonces, yo tengo aire acondicionado pero en este sitio de mi despacho no funciona perfectamente lo que sería el aire acondicionado o sea, que no tira como tiraría, por ejemplo en el salón, o como tira en las diferentes habitaciones, yo no sé si le pasa algo cualquier historia, total, que me compre un ventilador, pues para poder sobrevivir en verano, lo que sería el calor, ya que con un ventilador te lo apuntas directamente a la cara y pasas un fresquito de puta madre sin pasar calor, perfecto, entonces me fui y me compre un ventilador, el cual pues no tenía mala pinta que es lo que pasa, es un ventilador de esos de marca blanca, un ventilador que no es muy caro, pero que funciona correctamente pues para darte fresquito entonces yo no me quería gastar 60 o 70 euros en un puñetero ventilador, ya que lo veo bastante estúpido, también porque solo lo iba a utilizar en una sala de mi casa, vale? total, que cuando voy a comprarlo no sé si sabéis que los productos estrellas de MediaMarkt están apelotonados como en cajas en el sentido de los productos que más se venden al respecto de productos de marca blanca, ya que la gente pues compra más esos productos ya que son más baratos y para su cartera pues sufren menos, ¿no? perfecto, entonces yo dije, mira, este ventilador me va de puta madre 25, 30 euros no me acuerdo bien el precio de lo que me costó todo bien, ¿qué es lo que pasa? que cuando me lo llevé la caja ya estaba un poco abollada, ¿no? un poquito ya usada pero yo saqué una pequeña conclusión dentro de mi cabeza dije, bueno esto puede ser de que como están todas las cajas apelotonadas pues seguramente sea por eso, ¿no? el roce o el peso de otras cajas encima pues puede hacer que la caja esté un poco deteriorada, ¿no? entonces no le di mucha importancia llegué a mi casa y total, que cogí y empecé a montar el empiezo lo que sería esto lo que sería el pie no sé qué, no sé cuánto bueno, cuando llegué aquí ¿vale? esto que veis aquí este ventilador que estáis viendo actualmente no es el ventilador de MediaMar ¿vale? porque os voy a contar una cosa total, que cuando voy a poner esto resulta que no estaba resulta que no estaba no podía poner el pie para que el ventilador se mantuviese así como estáis viendo esta actualmente, ¿no? entonces dije hostia, que puta mierda pero ¿qué es lo que pasa? que ya me ha pasado con algún otro o con algún que otro producto de MediaMar ¿con qué otro producto has tenido una mala experiencia? por ejemplo con una plancha ¿vale? yo compré una plancha pues para planchar lo típico planchate la camiseta planchate lo que sea ¿no? y básicamente cuando me lo compré ¿vale? esto fue antes del ventilador ¿vale? que me compré venía con o sea donde se mete el agua ¿vale? para poder planchar y todo esto ya había vao o sea ya habían gotitas dentro de eso y luego lo que es la plancha por abajo tenía como como roces no sé como que ya estaba utilizada ¿no? pero bueno yo no le di mucha importancia a este cometido que me pasó ¿no? porque básicamente por una cosa que te pase en un en una esto de compra de cosas electrónicas como es el MediaMar pues tampoco le da mucha importancia ¿no? dice bueno alguna vez le pasa a todo el mundo que compra un producto y sale un poco defectuoso total que yo cambié la plancha perfectamente y no pasó nada la plancha perfecta la que me cambiaron todo de lujo y cuando compré el ventilador me pasó lo del pie ¿vale? entonces fui al MediaMar y fui a cambiarlo ¿vale? fui a cambiarlo lo cambié le canté las 40 porque ya les conté lo de la plancha y que si realmente ellos lo que hacían eran meter productos ya devueltos y venderlos como si fuera un producto nuevo ¿no? entonces un poco mosqueado salí del MediaMar total que fui a mi casa y monté el nuevo ventilador todo perfecto durante un mes y medio ¿vale? o dos meses básicamente lo que fue más o menos hasta llegar al punto de llegar al fin del verano ¿no? entonces ¿qué es lo que pasó con el ventilador? que poco a poco fue como funcionando mal ¿a qué me refiero con funcionando mal? pues que lo que son las aspas del ventilador pues cuando tú lo ponías cuando tú encendías el ventilador no funcionaba ¿y qué había que hacer para que funcionase el ventilador que me habían dado por nuevo? pues tenía que coger un puto palo y darle fuerza al ventilador para que empezase a girar las aspas y el propio motor del ventilador le diera fuerza para que empezara a girar de verdad ¿no? y entonces ya dar aire total que empezó así el ventilador y empezó mal ¿vale? empezó mal ya empezó a funcionar mal y yo ya pasé de ir al mediamar y devolverlo porque ya sabéis que al final le acabas hasta los cojones y dices bueno pues 30 pavos perdidos total perfecto llego a este a este verano que estamos ya teniendo y vuelvo a coger el ventilador yo ya sabía que funcionaba un poquito mal pero bueno me estaba muriendo de calor y necesitaba un ventilador dentro de mi despacho total que me puse el ventilador del mediamar que me cambiaron y nada funcionó dos días de repente empujando lo que serían las aspas funcionaba lo que era el propio ventilador así que mandé a tomar por culo el ventilador y lo tiré con fuerza a lo que sería el contenedor de basura ¿vale? porque ya me tenía hasta los cojones o sea me sale uno mal y el segundo también me sale mal ¿no? o sea ya en medio del verano te empieza a funcionar mal tienes que darle fuerza a las aspas para que empiece a girar bla 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 ¿vale? total voy y cojo y me voy al chinorris digo bueno necesito un puto ventilador porque me estoy muriendo de calor en lo que sería mi despacho ¿no? entonces me compro este ventilador de aquí que me ha costado unos 32 euros ¿vale? no es un ventilador super barato pero tampoco es super caro es un ventilador intermedio que funciona bien perfecto me compro el ventilador y ¿sabéis lo que pasa? el chino dice oye si quieres te lo monto yo aquí y te lo llevas ya montado ya sabéis que esto tenía un pequeño proceso de montaje ¿no? pues y cojo y le digo vale perfecto me lo montas y me lo llevo montado o sea por mi perfecto ¿no? o sea en vez de tener que llegar a casa y montarlo bla 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 pues me lo monta el chinito todo de puta madre y me lo llevo ya montado a casita y también con su caja por si tiene algún tipo de fallo total que llego a casa y de puta madre con el ventilador funciona muchísimo mejor que el otro tiene un precio básicamente igual que el otro o sea tiene el mismo precio prácticamente incluso tiene más fuerza lo que es lo que son las aspas ¿no? el uno ya da bastante ahí da guay ¿no? entonces mi recomendación es si te vas a comprar un producto de marca blanca vete al puto chino que te aseguro que te venden algo muchísimo mejor y de mayor calidad ya que sabéis que Mediamar yo lo he visto mil veces un humidificador que lo venden en Alibaba a un precio recomendado de 3 euros en Mediamar lo compra y lo vende a 30 y el chiquito hace exactamente lo mismo solo que te lo vende bastante más barato ¿vale? y te ponen pues aquí mira este ventilador es Homesu ¿vale? Homesu su puta madre pero funciona de puta madre a la primera me lo he llevado montado desde el chino me lo he traído a casa lo he enchufado y funciona de lujo porque funciona de lujo es feo es feo tiene aquí un mando para poder darle al ventilador pero ya coge fuerza funciona bien mira es la máxima potencia el 3 es que es que me salgo volando y cuesta prácticamente lo mismo que el otro o sea cuesta lo mismo por así decirlo y luego tiene un pie de puta madre tiene un pie de puta madre o sea un pie está estable ¿vale? tiene un pie ahí que pesa para que el ventilador pues se quede bien fijo en el suelo aunque sea feo porque el ventilador este es feo de cojones pues tiene un pie de puta madre tiene un pie de puta madre tiene un precio de puta madre es incluso más grande que el otro tiene esto donde las aspas más grande que el otro incluso yo diría y me lo llevaba montado desde el chino porque el chinito me ha dicho oye pues te lo llevan montado si quieres y así no haces el proceso de montarlo en casa bravo tío de puta madre tío manda la garantía y todo todo de puta madre y se ve que este ventilador va a salir bueno porque se nota que tiene un motor aquí bien guapo tiene un motor aquí gordo el otro era un motor de mierda o sea se notaba que era finito se notaba que era pequeñito un ventilador pobre y este es todo de metal las aspas son de metal las aspas que yo compré del otro ventilador eran unas aspas de plástico estas son de metal o sea está todo acabado de puta madre y es del chino así que si vais a comprar marcas blancas os lo digo os compréis una plancha en el chino si no os queréis gastaros mucho dinero os compréis un ventilador en el chino que no os va a venir defectuoso que te lo va a montar el chino si es buen chino si es un buen chico un buen tío así que tío iros al chinito a comprar un ventilador vale esa es mi conclusión iros al chinito a comprar un ventilador si vais a comprar un ventilador de marca blanca ya que os va a funcionar de puta madre ya que os va a dar el uso que le vais a dar pero os va a dar exactamente el mismo uso que os va a vender en media mar y encima lo vais a tener que cambiar tres veces me cago en la puta suscribiros para más darle like si os ha gustado compartir si creéis que a alguien le puede llegar a interesar este vídeo yo me despido y hasta la próxima un abrazo gente y chao ay señor más fuerte más fuerte más fuerte ay y chao y chao y chao Gracias.